Si eres alguien que se considera poco atractivo o feo en pocas palabras, este video es para ti. Número 1 del por qué eres feo. No cuidas tu rostro. La mayoría de las personas nos basamos en el rostro para saber si alguien es feo o guapo. Y muchas veces tu fealdad va más allá de tus rasgos físicos. Tu fealdad a veces no está en la forma de tu cabeza, en tu tipo de rostro o en la forma de tu rostro, sino en tu piel. Porque puedes tener manchas, acné, paño. Mientras que la forma y la fisionomía de tu rostro es buena y puede ser que debajo de todos esos granos y todas esas manchas exista alguien guapo. Por eso mi recomendación es que comiences a tener una rutina del cuidado de la piel de tu rostro con un jabón y cremas que te ayuden a mejorar la textura de tu piel. Sé que es algo básico que has escuchado muchas veces, pero ya lo estás haciendo. Y si lo haces, ¿lo haces bien? Número 2 del por qué eres feo es que no estás cuidando tu alimentación. Tu alimentación interfiere mucho con tu físico, desde cómo se encuentra tu piel, tu cabello y tu fisionomía. Si eres alguien que solamente consume comida basura, que no aporta nada, entonces en eso te estás convirtiendo. Y necesitas cambiar tus hábitos alimenticios para lograr cambiar tu apariencia física. Y de esta forma comenzar a sentirte mejor. Razón número 3 es porque no cuidas tu cabello. El cabello es una parte importante de nuestra imagen que puede ayudarnos para complementarnos a vernos guapos. Si no tienes un buen cabello, si no cuidamos la salud de nuestro cabello, e incluso si no cuidamos el ir a hacernos un buen corte de cabello, podemos vernos feos. No saben el gran cambio que podemos dar físicamente y visualmente al momento en que comenzamos a cuidar de nuestro cabello. Puede ayudarnos a mantener nuestro cabello para que no se nos caiga. Ir con el barbero de manera frecuente cuando nos toca hacer nuestro recorte del cabello puede ser una clave muy importante para nuestra imagen. Ya que si andamos con un cabello fuera de lugar donde ya ha perdido su forma por completo, donde ni siquiera ya tienes un corte de cabello, tienes solamente cabello que creció, eso provoca que nuestro rostro pierda su forma visual y se vea raro. Entonces puede perjudicarnos y hacernos ver feo. Y si quieres cuidar a tu cabello, lo que pones en él es muy importante. Por eso yo te recomiendo que utilices un shampoo que aporte beneficios para tu cabello. ¿Cómo fortalecerlo? Es algo muy importante. Darle brillo, darle suavidad, que se vea sano, que esté hidratado. Y el shampoo, el muchachón, es el shampoo que te va a ayudar con ese cabello que a veces no sabes ni qué hacer con él. Porque va a ayudar a fortalecer tu cabello sin dañarlo, ya que está hecho a base de ingredientes naturales. Aportando múltiples beneficios a tu cabello. Cuidando tu cuero cabelludo para que no pierdas cabello y para que no te quedes pelón en el futuro. Consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Razón número 4 por el cual te ves feo, es que no te vistes bien. Al igual que el corte de cabello, un buen outfit puede ayudarte a mejorar mucho tu imagen y verte más guapo. Si eres de los que no cuida lo que se pone, entonces llevas un 60% perdido en la lucha de verte guapo. Y para esto no es necesario que utilices ropa que esté en tendencia o que esté de moda o que sea muy cara. Solamente necesitas encontrar piezas que se vean bien entre sí y que te ayuden a destacar tu figura haciéndola lucir mucho mejor. Razón número 5, tus dientes. Ustedes no saben cuánto ayuda tener una buena sonrisa para verte guapo. Si no has tenido cuidado con tu boca, entre lo que es tu higiene bucal y visitas constantes al dentista, estás haciendo todo mal. Una buena sonrisa puede ayudarte a verte mucho mejor. Contrario a si tienes los dientes chuecos, sucios, manchados, eso te hace ver feo completamente. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan servido estas 5 claves que te pueden ayudar a mejorar tu imagen para que dejes de ser feo muchachón. Ya basta de que seas el feo y que todo el mundo te eche carrilla o incluso ya basta de que estés soltero. Ahí hay mucha gente fuera, quiere estar contigo. Solamente es cuestión de que te saques brillo. Puedes ser un gran diamante en bruto. Solamente es cuestión de limpiarte y hacerte lucir mucho mejor. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y contenidos como este, sígueme en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos, más contenido, más videos que sin duda alguna te van a ayudar. De mis recomendaciones, de los productos que estoy utilizando, de peinados que puedes estar utilizando y de todo. Así que sígueme en este momento en TikTok y en Instagram que por allá vamos a estar más en contacto. Y recuerda muchachón que si quieres verte guapo y quieres cuidar muy bien tu cabello, el shampoo, el muchachón, es ese shampoo que te va a ayudar a mejorar la salud de tu cabello para que esté hidratado, sano, brilloso y que no se vea seco y maltratado. Así que consíguelo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo del cómo cuidarte tu piel, de cómo cuidar tu cabello, de los peinados que van a estar en tendencia y cómo debes de verte mucho mejor. Así que suscríbete, es completamente gratis. Pícale ahorita mismo en el botón suscribirse. Y dale like para saber que te gustó este video para que supieras por qué eres feo. Y déjame acá abajo en los comentarios si eres alguien que se considera guapo o feo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.